Música Yo tendría que ponerme parte también de las nuevas generaciones Es que sé que ellos por mucho tiempo no han visto jugar O nunca lo han visto jugar a una selección peruana o un mundial Y creo que ha sido la mejor alegría para ellos Parte de ello, de la clasificación, es el público también Música